¡Suscríbete al canal! Sí, sí, sí. Igual a la mañana vine, porque ahora ya no se puede ni caminar. Pero no, es re lindo, la verdad es que es re lindo. ¿Conocés todas las canciones de Miranda? Casi todas. Ah, viniste a verlo. Bueno, acá van a salir ahora en un millonito. Sí, sí, sí. Por eso venimos por acá. Nos venimos. Estuvo buenísimo, cantó en todas las canciones conocidas, algunas más nuevas. Sí, sí, estaban muy buenas, la verdad. Se lucieron y se siguen luciendo. Ahora vamos a esperarlo que salgan. ¿Soy de acá de Citibel? Sí, soy de acá de Citibel. ¿Qué tiene el Citibel-eño de particular? No sé cuál es el gentilicio. Y mirá, yo... ¿Tienes que describir, no? No es porque sea, ¿no? Pero para mí Citibel es el mejor de todo. Mejor que Villaliza, mejor que... no sé. Te digo yo porque... no sé. ¿Hace muchos años que vivís acá? Sí, hace 24 años. Ah, es el lugar de tu vida. Es el lugar de mi vida. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.